Y esta copa la levanto y salucita por todos los envidiosos, a los chimosos Bueno, el día de hoy quiero mostrarles una hermosa finca que tenemos para la venta Una finca autosostenible, mire, tenemos unos 250 árboles frutales de limón, mandarina, manga, poma, aguacate De todos los árboles frutales Y fuera de eso, la finca también la alquilamos y deja muy buena rentabilidad Con un área de 5000 metros cuadrados Y lo mejor de todo, está una de las mejores veredas de aquí de Santelena, el cerrito allí del Cauca Que sus vías están totalmente pavimentadas sobre la vía Y lo mejor de todo, es que a tan solo 4 kilómetros tenemos la hacienda El Paraíso Y miren, es una finca que está aquí en lo planito, todo su perímetro está encerrado en Maya, en La Boná Y quiero mostrarles los aguacates tan gigantes que tiene esta finca Miren, vean, y están en toda la entrada Vamos a mostrar este inicialmente, es que me da miedo hasta tocarlo Yo debería llevarme este aguacate hoy No, mentira, ya me lo estaba dando Ay, pero Alex, que eso te lleva los aguacates Es que los aguacates es una de las rutas preferidas mías Y miren, la casa Tenemos una casa súper hermosísima Con un área de 336 metros cuadrados construida Y la casa tiene un frente de 14 por 24 Son 336 metros cuadrados Y entre la casa, la piscina y el kiosco Tenemos un área construida de 704 metros cuadrados Y eso, que no estamos contando todas las zonas duras Y todo el perímetro que está encerrado Ya les mostramos por acá para que ustedes lo puedan apreciar mejor Encerrado en muro con piedra y Maya en La Boná Entonces, es algo maravilloso Le decía a los perritos Que la vida está totalmente pavimentada Quisimos cambiar el video y no iniciarlo allá como siempre La finca también le pasan dos aguas Incluso una por todo el frente Una agüita que va corriendo todos los santos días Es algo bien maravilloso que usted puede escuchar todas las mañanas Y algo que me acuerda mucho cuando nosotros estábamos pequeños De estas sequias Es que en esta sequia usted puede, los niños, hacer los barquitos de papel Bueno, ir a jugar aquí Es algo bien bacano Incluso de pronto, si usted quisiera hacerse un laguito También lo puede hacer Y ahorita les voy a mostrar lo grande que es esta finca Una finca muy bonita Tiene casa de mayordomo Y lo mejor de todo La estamos dando por un valor de 1.200 millones de pesos Aproximadamente ¿Cuántos dólares hay usted? 293 mil dólares americanos Vamos a ver, por no me equivocar 293 mil dólares americanos Lo mejor de todo También le recibimos parte de pago Puede ser por fuera del país O directamente aquí en nuestra amada Colombia Este viene siendo el ingreso a la finca Para que usted pueda guardar todos sus vehículos Pero antes de ir a la parte de atrás Quiero mostrarle esta belleza de corredores Los cuales usted aquí puede Venir a disfrutar aquí con su esposa Sentarse aquí Disfrutar de lo que Papito Dios Esta misa silla es que me gusta ¿No oís? Que Papito Dios les ha regalado Definitivamente esto no tiene precio Una casa súper fresquita Porque tiene machimbre, buena madera Y algo bien importante Miren ¿Cómo es que llama esto? Dicen Mangle Mangle, sí Costillo, rocostillo Eso tiene un nombre técnico Bueno, para las personas que saben Ahí nos dejan el nombre de esta madera Pero esa madera ya no viene Si, no se ya es prohibido cortar esa madera Pero se ve muy bonito en todas las fincas La finca tiene corredores a la redonda Esta propiedad tiene 7 habitaciones Dos baños, una cocina Y de entrada les vamos a mostrar Que aquí tenemos una casa prácticamente en L Zona también de evento Lo podríamos organizar aquí un matrimonio Infinidad de cosas Unos cumpleaños Muy buena estructura metálica en ese pedazo Recuerden que la casa tiene 336 metros cuadrados Y esta viene siendo la primera habitación Esta propiedad deja muy buena rentabilidad Incluso en estos momentos Ya que ahora es Ya viene un grupo grande Que se alquila la propiedad Tenemos acomodación múltiple Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí podemos acomodar 6 patos ¿Cómo hay que patos? No, pues un familiar Y no que acá les decimos Los patos A los amigos y todos los que usted invite Y acomodación múltiple Estas habitaciones son de 4x4 Muy bonitos Los pisos son de color madera Pero es piso, es cerámica, ¿no? Entonces está la habitación 2 Habitación 3 Muy fresquita Es una casa que está en muy buenas condiciones En materiales Están muy bien tenidas Esa es la palabra Y algo bien importante es que la propiedad Todo lo que estás viendo en el video Se queda Menos los pollos del mayordomo Menos unos pollotes así más buenos Y esta viene siendo la cocina Aquí tenemos la cocina Una cocina muy bonita Muy limpia Todo muy bien organizado Realmente Algo que admiro mucho de las fincas Cuando están así tan bonitas Tan impecables Hay que resaltar algo súper importante La labor del mayordomo Y las personas que le hacen mantenimiento Es algo bien interesante De tener personas dolientes Que amen lo de los patrones o los dueños Porque de alguna u otra forma Ellos sienten que Tienen un sentido de pertenencia Eso Tienen un sentido de pertenencia Por lo cual también les da la papita ¿Sí pillas? Y eso se ha ido perdiendo cada día más Lastimosamente Si de pronto usted Tiene los recursos Y yo le llevo la bendición Y puede comprar esa finca Ojalá Le recomendamos al mayordomo No hace mal una papota No habr dicho Más ganas hasta llévamelo Miren Aquí Está una salita Estad adicional Para que esté aquí Que vea los partidos De la selección Colombia Esta casa Como les digo Es muy amplia Tiene muy buenos corredores Muy buena iluminación Y el techo En madera Y contrasta perfectamente Con el piso Es bien bacano Y vamos a mostrar La última habitación Que esta vendría siendo La habitación principal Pero primero Vamos a notificarle Al patrón Que estamos en una negociación Veo bacano Hacía rato No veía uno de estos Ve Ve que tenía Bueno Y esta viene siendo Prácticamente Podría ser El cuarto principal Es un cuarto Bastante amplio Yo de entrada Le haría algunas adecuaciones Pero es una habitación Que tiene Cuatro Por seis Más o menos Aproximadamente Y algo Bien interesante Que nos pasa No nos pasa En todas las fincas Es que Por lo menos En esta finca Se siente una energía Muy limpia Así pillazo Desde que uno llega No se quiere quedar Se pone uno a hablar Bien bacano Son de las propiedades Que transmiten Buena conexión Esto viene siendo Parte de la zona Verde Esta finca Tiene zona De esparcimiento Por donde usted vea Tiene cancha de fútbol En la parte De árboles Más frutales Aquí para que usted Pueda recibir el sol La piscina Vea Primero mostrar El palito de manga De manga Ah Y manga poma Poma Y mira sus corredores Dale ve Es una corredora Unas bellezas Es una casa Muy pero muy completa Y algo que Me encanta Y que le encantan Especialmente a las mujeres Este Un árbol De manga poma Mire Es que no más Usted no puede Pero no más El mero olor Ese mira Sí claro Es que ese olor Es inigualable Y es que eso Eso trae muchos recuerdos ¿Por qué Alessis? Porque fuera del colegio Es donde las vende siempre Sí claro Y mira el palo tan bajito Ve que se ha dado Y mira como está de cargado Miren la carga Que tiene este palo Y es de pura manga poma Y la maguita Que usted está viendo así Es travesía Que ya está viniendo Pero todo este palo Apenas usted nos compre Esta finca Va a coger Mejor dicho Por bultos Y miren Vea Hasta el árbol De zapote Ya apenas También está En plena producción Usted puede venir aquí Y usted puede venir aquí Las mañanas Con sus hijos Venga vamos a coger Un aguacate Y míralo Usted se da cuenta De un zapote Que está bueno Porque Muestra la que dicen Porque tiene el reón Del ya aquí Totalmente amarillito Listo Y nosotros siempre recomendamos Dos variedades No Alexis Ahora que estamos En este Se recomienda Puerto Viejo Y el ecuatoriano Supongamos este Es Puerto Viejo Es muy resistente Si no Y que mira Que es pequeñito Y mira Como tiene la Y mira que tenemos Ahí un cultivo de papaya ¿Ven? ¿Dónde? No, no le digo Que esto Esto es cuestión Del mayordomo Tiene un buen mayordomo Le siembra uno Plátano, yuca Papaya De todo Absolutamente todo Y la piscina La piscina está También pensada Tanto para los adultos Como los pequeños Pero más que eso También por la seguridad De tus niños pequeños Mi papá siempre Nos cuidaba mucho Y mantenía Super pendiente Con el tema De la piscina Y esta Hay que resaltarlo Porque tiene un encerramiento En malla labonada Para que los niños No vengan acá Y tampoco de pronto Las mascotas Se te caigan a la piscina Es una piscina Bien agradable Porque miren Aquí pueden estar Todos tus niños En estar preocupados De pronto De que se van A querer meter en la piscina Que es mucho más honda Que es para los adultos Y la piscina Tenemos un área Construida de 120 metros cuadrados 11 por 10 Bien bacano Entonces Si papito Dios Como siempre lo he dicho Te regalo la bendición Estás por allá Fuera del país Ya la tierrita Está llamando Ya mejor dicho No se mate más Por allá Véngase a disfrutar Lo que usted tiene Porque usted muere Va y déjeme decirle No hay primer Entierro Que lleve trasteo Pues de una vez Se lo digo Saque o platica Gástela en su familia En sus hijos En los seres queridos Pero mi hermano No guarde plata Para otro Ve esta semana Nomás Los señores que atendimos Alexis Tengo 60 65 años Tenía ¿no? Ya estoy pensionado Y todo Y a uno Ya el tiempo Que le queda Es poquito Para disfrutar Lo que uno tiene Madre O sea que me la voy a gastar Me hizo sentir Me dio como pena Pero a la vez Si le vemos lógica Las cosas es verdad En esta vía Algo que usted Nunca va a poder comprar Es el tiempo Mi hermano Y usted Por más que prolongue Que diga En dos años me voy En dos años me retiro ¿no? Mi hermano Y usted ya le pensionó Retírese Vájase a descansar Porque así vive más Y más Si usted de pronto Tiene la oportunidad De comprase una finca Como esta Que usted pueda levantarse Una mañana Voy a guarañar el pasto Voy a echarle agua A las plantas Recoer las frutas Voy a ir las a llevar A vender Poder atender A un buen grupo familiar Aquí Es algo maravilloso Este viene siendo El kiosco En el cual está Alejado de la casa principal Por si de pronto Usted aquí quiere armar Su rumba Su fiesta No le va a incomodar De pronto a las personas Que ya quieren descansar Quieren ver en un partido Si de pronto Las tías Quieren achimosear Rajar de los maridos Del cuñado Porque últimamente Uno sí que ve eso Uy santo Dios Llega uno por la comida Y todo el mundo De que ha callado Me pasó Yo ya hubiera Por ver Estoy seguro Que yo creo que Estaba rando de mi Por Dios bendito Todo el mundo En silencio Y él no Yo creo que decían Será que nos escucharon Aunque bueno Vamos a irles contando El cuento Y no ahí nos quedamos Miren vean La cocina La parte exterior Donde está el kiosco Todo está impecable Mira bacán Uno recibir una finca En alquiler En esas condiciones Una finca Que realmente Se la recomiendo Si usted de pronto Quiere hacer la inversión De esa finca Puede venir Quedarse Hospedarse unos ocho días A ver como se siente Y de una Miren los fondos Aquí tenemos estos fondos ¿Vos crees que Uno con Mejor dicho Estaría en negrita En otra finca Aquí las tienen Impecable Mira vean Esta hoja ¿Cuál es el secreto Alispo tener hoja? Así pues El secreto Es coger usted Jabón de losa Y coger Ceniza Ceniza Y usted coge Las juntas y aves Por todas partes Por todas partes Y después Cuando usted las va a lavar Eso cae solito Ese es el secreto No se tignan No se tignan Ahí lo tienen pues Bueno vamos a irnos mostrando La finca Ahorita vamos a ver La casa del mayordomo Pero antes de eso Vamos a mostrarle El cuarto De máquinas Tenemos gallinero Para que tenga Los pollitos Miren aquí tenemos El cuarto De máquinas De la piscina Tenemos al giver También Ya por este pasillo Ay venga Les mostramos Algo bien bacano Ah miren Vean Aquí tenemos ¿Saben que bruta Esa? Para que nos dejen En los comentarios Pues Para que nos dejen En los comentarios Esto es riquísimo Esto en robajitas Con aguardientico Y sal Ja Esto sabía La gloria Mejor dicho Digamos Comiendo frutas Y aquí tenemos El cuarto de San Alejo Donde tenemos Pues la bomba La guaraña La llanta Donde guardamos Absolutamente Todas las maletas Las botellas de whisky Que están ahí en el suelo Y aquí enseguida Vamos a mostrarles Es otro cuarto De herramientas Esta zona Del lado de acá Tenemos un área Construida El cuarto de San Alejo Y el cuarto de herramientas Tenemos 8 metros cuadrados Totalmente construido En buen ladrillito Madera Un buen techo Y al fondo Vamos a encontrar Las gallinas Y ustedes pueden ir Por la mañana Con los niños A recoger los huevos Y ahora Los huevos En el mundo de gallinas Y esta gallina Lógicamente Usted la puede soltar Para que pasteen Es una finca Muy completa Acá al fondo Ya hay palos De mandarina De aguacate Es que Es que 5 mil metros Son 5 mil metros Es bastante Amplia Esta propiedad Los pastos Me encantan Esas zonas verdes Son increíbles Usted aquí Por la mañana Puede salir A trotar A caminar Poder aquí Salir con su mascota Los que les gusta Conectar con mascota Hablarles Y lo otro Aquí lo pueden hacer No vale Si Hay muchas Nosotros sabemos Que hay personas Que muchas veces No tienen hijos Y pues Tienen sus mascotas Y los quieren como hijos Entonces Estos son espacios libres Que podrías tener Tus mascotas Que imagínense Cómo se sentiría Aquí un perrito Viene de la ciudad Y sentirse Aquí en esta libertad Tan grande No Mejor dicho Una belleza Y mire No se la voy a doblar Por ningún lado Aquí no le huela Ni una gallina O sea el hambre Por la parte del lado De atrás Está bien copadito Y esta frescura Entonces aquí Las mascotas suyas Serían súper felices Y estando aquí Con tu familia Bien bacano Mira que curioso Pero antes de eso Ustedes saben que Para las personas Que nos sigan Igual en mi canal Yo lo enseño Pero yo le recomendé El propietario Y el mayordomo Que aplica Este árbol Así como está Normales Sí Que tiene plaga Tiene plaga O sea Tiene algo que llama Cochinilla Entonces para esto Tienes que aplicar Oportune Oportune Averigüe que El Oportune Y aplica Un centímetro Por litro de agua Y en tres humigadas Nos llama Y usted va A una tienda Donde venden Insumos Y todo Le venden Primero De todo Y al final Le dicen Cuál es el remedio Para eso Y el remedio Es el Oportune Es lo único Que mata eso Porque son como Unas maripositas Chiquiticas Y ellas sueltan Como una babita Que se pega Entonces toda la ceniza Y todo el polvo Se empiezan a pegar aquí Entonces ya La planta como tal Sigo a perder Mucha fortaleza Y hasta que se seca Y el problema Es que le da todo A todo le da Entonces Hay que colocar Mucho cuidado Con eso Palos de guayaba Está aquí Puedo mañana Comió guayabita Bien rica Y el palo Que les voy a mostrar Esa Miren Este es un palo De zapote Aquí usted puede venir Hacer una reunión Bien bacana Sentar a todos Los niños O si de pronto Entre su familia Son cristianos Y todo Aquí los puede sentar A cada uno De ellos Y aquí usted les pega La cantaleta El siglo Vea Aquí a la redonda ¿Les predica? ¿O les predica? Si no La cantaleta primero Y después les predica Que es lo bueno Que es lo malo Y aquí Usted puede hacer Hasta retiros Con sus De la iglesia Mejor dicho Usted es cristiano Y tiene los recursos Y lo otro Puede comprar Esta propiedad también Invitar a todos Los de la iglesia Hacer integraciones Porque los espacios Son muy grandes Poder hacer unos Campings Con todos Muchachos Porque es que Eso ha perdido Demasiado Definitivamente Conectar con los niños Hoy en día Es muy difícil Y para que usted Conecte más con ellos Tiene que llevarlos A la iglesia Yo le doy gracias A Dios Que nosotros Nos creamos En un hogar cristiano Y nuestros padres Nos llevaban Desde pequeño A la iglesia Y gracias a eso Uno tiene muchos fundamentos Que uno tiene El temor de Dios Que muchas veces Uno se aleja Pero uno siempre En el corazón De uno Tiene el temor De Dios Voy a mostrarle Aquí enseguida La canchita de fútbol Para recocha Para los que estén En el kiosco Aquí usted puede venir Hacer la tonguita Bien bacano Bien elegante Y es una finca Muy bacana Miren ese palo De mango Es un mal palo De mango Si no Palo en mango Yo creo que eso Es manga Parece si Porque tiene la hoja Como más larga Yo creo que eso Es manga chancleta O que Si Imagina la cosecha Que se viene para ahí Entonces son tierras Muy pero muy productivas Toda el área Que estás viendo Por la parte de acá Que en las tomas aéreas Lo vas a ver mejor Hace parte De toda la finca Toda esta platanera Sus palos de limón Mandarina Aguacate Hacen parte de la finca Uy Es mucha guayabísima Guayaba manzana Ah esa guayaba manzana De razones tan grande No Eso es guayaba manzana No sé Sí claro Guayaba manzana Miren Para las mujeres Que les gusta La guayaba manzana ¿Sabes que es lo bacano? Que usted nos compra Esta finca Estamos en el mes De agosto De aquí a diciembre Usted está recolectando Toda esta cosecha Esta cosecha Para diciembre Miren Esta es la cosecha De diciembre Con el poder de Dios Les decía Que aquí pasa Otra acequia Que es una acequia Que baja agua Pues el agua Es apurada O sea que Son días intermitentes La cual pues Le deja pasar Hacia las otras fincas Y la tienen Totalmente Encementada ¿Ve por qué está Bajando ahí? Porque caía de allá Yo sí Porque está montonada Y acá no está saliendo Yo me estaba asustando Mira Y estos son los pollos Que yo les decía Pero estos pollos No entran en la negociación Porque son del muchacho Aquí el mayordomo Bien bonito Vean Los pollotes Pero hoy se me compra La finca Le compramos Tres pollos De eso Y nos hacemos Un buen sacocho Mejor dicho Y aquí al fondo Tenemos la casa Del mayordomo La casa del mayordomo Tiene dos habitaciones Sala comedor Cocina Por respeto De pronto No vamos a entrar En detalle Y Trae una tomita aquí Trae una tomita ahí Y algo bien bonito Es que El estilo Mi hermano Le encantan Las mata Los jardines Y tiene una cantidad De catos Vamos a chemosearle Un poquitico Por aquí Vamos a chemosear Te vamos a ofrecer Los catos Sí, sí o no Y aquí Que usted de pronto Viene Nos alquila La finca Le vendemos catos Vean Tenemos de todos Esas son ¿Vos que conoces Más de plantas? Vean ¿Cómo es que llaman Estas? Vean Suculentas Suculentas Estos Y son anturios Más suculentas ¿Y esas cómo se llaman? Esas son suculentas ¿Esas son suculentas? Los catos son estos A ver si vean Ah Está como Con fundido Mejor dicho Todos esos pequeñitos Ah Estos son los pequeñitos Y esas son suculentas Sí Mira que las suculentas Hay en Bogotá En el Monserrate Uy que cosa tan grande Esas de allí ¿De estas? O sea Gigantesco Por el frío ¿Vean? ¿Dónde el frío? Vea Es una pesa Donde se pesan los pollos ¿No? Ah sí De los pollos La gramera La gramera Y acá tienen más Ahí está la mascota Uy aquí está la mascota Deja al lado mío Vea Acá también tenemos Acá se tiene también Cultivo de palma Más aguacate Y limoncillo ¿Vean? Limoncillo Banano del paturro Acá está la zona De la casa pequeña Y miren Aquí sale otra agua Ven Mírala Ven Ah es la que bordea Pues la ve allá Y llega hasta acá Ven O sea Aquí se conectan dos sequias Y aquí más aguacate Más aguacate Papaya Bueno Estamos llegando Al final del video Recuerda mi hermano No va a perder La oportunidad De adquirir Una hermosa finca Productiva Que te da Muy buena rentabilidad No solamente En el alquiler Sino también En toda la producción Que da Esta finca De aguacate Mandarina Papayas Definitivamente Es algo Increíble Y como les decía Esta propiedad Está ubicada Aquí en el territorio Paraíso Pero es precisamente En Santa Elena A dos kilómetros Del parque principal A cuatro kilómetros De la hacienda El paraíso Y aquí al aeropuerto Aproximadamente A unos cuarenta minutos Nos llegó el grupo Ah no He llegado el grupo Bueno Entonces vamos a terminar Por aquí Como les decía Es una finca Que tiene un terreno Con un área De cinco mil Metros cuadrados Entonces No siendo más Un fuerte abrazo Que papito Dios Te colme Muchas y muchas bendiciones Y no olvides Preguntar por el sorteo De la casa Campestre De Santa Elena Y muy importante También Del de Cali Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.